Y esto es para los maniáticos abandonados No te sientas así, no te quise ofender Pues no fue mi intención ¡Ahí güey! Sólame por mi corazón Los videos, videos, videos ¡Vamos a recordarla! Y esto es para los maniáticos abandonados No te sientas así, no te quise ofender Pues los pelicones que ya sienten el amor Ya se enamoraron de una pinche nalga Sólame por mi corazón ¡Y cómo está la nalga, ñoño! ¡Uy, sabroso! ¡Uy, sabroso! ¡Que se ve, que se ve, que se ve! ¡Puro pelicón! ¡Puro pelicón! ¡Puro pelicón! La mente es muy claro Tú nada sientes ¡Marcos en vivo! ¡Yo lo entiendo! ¡Venga para el Kenny! ¡El Danny! ¡El Danny! ¡No te sientas así, no te quise ofender ¡Venga para el Kenny! ¡Ese pelicón! ¡Puro pelicón! ¡Jonathan Güero, ¿Vácer? ¡Alguien vivir y no te quise ofender ¡El Danny! 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 ¡Puanito! ¡El Chino! ¡Puro pelicón! ¡Puro pelicón! ¡Aí güey! ¡Sonido Tokio! ¿Cómo le dices? Hoy y mañana y siempre Para mi compadre Yare Yare El Laiva El Faco Sonido Kumala Sonido Quilz Y mi amante Yulisa A su amante A perro Pero como la amo Y la quiero Aunque seas mi amante Siento algo por ti Si siente el mismo amor Dice la familia Sabera Deleño, deleño, Serrano, Martín Si adviertas tu porque serás feliz Marcos, en vivo Marcos, en vivo Ya llegaron Puro peligroso Puro peligroso Puro peligroso La peligrosa aquí Hoy, mañana y siempre Puro vía el hombre Vía elante Vía elante Bailando Cheleando Del baño Javier López Periquiando Que recuerde Que recuerde Que recuerde Eh, eh, eh Ay, güey En Chuy Díaz Y ve Todos los que mataron La violencia Suave Y esto es Para la calidad De Javier Ya llegó mi compadre Suenido Las dos De César Y Eduardo Gutiérrez Y Echelo Suenido Es muy claro Lojito de la banda Que sientes por mí Llegaron los villanotes Como recuerdan aquella de Guerrero Se quedó clavando Que a dónde vayas Con quién vayas Encontrarte ¡Ajá! ¡Palmora Morales! ¡Ese Vidal Braya! ¡Ese Vitoriano! ¡Alech! ¡Guerrero! ¡Puro Villano! 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 Dase las alas, puro belicón, puro, puro belicón, ahí güey, un número más y nos vamos, toda la banda belicones, entre subidos y bajadas, la chicodería, veroneo ratón, tremendo, riguelón, el rojo, el cae, el cae, el cae, el cae, y la flaca tres por cuatro, ahí güey, échalo pa' la cabina, Ella sí Ta, ta, ta Bueno pues Ani, y vas a ver vamos a pedir un tema